Usar uniformes tiene básicamente dos razones. Bueno, hay un par más pero son bastante desagradables. Usar uniformes rompe con las diferencias sociales porque todas las personas a la vista de los demás se ven igual. Y usar uniformes, principalmente, es mostrar una marca de identidad. Es identificarte con el lugar en donde estás o trabajas al que perteneces. Un uniforme por sí solo te muestra la profesión de la persona. Si ves a alguien utilizando casco, chaleco, manguera y máscara de oxígeno no se te ocurre que se trata de un vendedor de pescado sino que entendés que es un bombero. El uniforme te muestra pertenencia y en algunos casos hasta identifica a la marca, la empresa. Supermercados, cadenas de electrodomésticos, telefonía celular, empresas de servicios, no sé, etc. ¿Será por eso entonces que Pablo, siempre Pablo, dice en Colosenses 2.6 Habiendo recibido a Jesucristo como su Señor deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Sí, entender que el día que recibimos al Señor ya no somos nuestros, sino que somos de Él. Como dice el Salmo 100 no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo, somos ovejas de su prado. Por lo tanto, al pretender ser sal y ser luz, como decíamos anoche, tenemos que vestirnos del uniforme cristiano. Y antes que empieces a pensar que entonces camisa blanca, corbata negra, pelo recogido, tal vez pollera, en una de esas rodetes de Biblia grande, ninguna de esas cosas te identifican como cristiano, sino comportarte según su palabra, manifestar el amor por los demás, tener un comportamiento digno de haber sido llamado, marcar la diferencia, alejarte de las cosas que no honran a Dios, y avanzar para mostrarles a los demás que se puede vivir de otra manera. ¿Querés que se vea en vos una vida transformada? ¿Querés que te identifiquen como una persona nueva? ¿Querés que se vea en vos la bendición que estás recibiendo? ¿Querés que se vea en vos la imagen de Cristo y la identidad cristiana? ¿Estás viendo alguna hilacha de la vieja vestidura? Como dice Pablo otra vez, revestite del nuevo hombre, mostrando a los demás una vida transformada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!